Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra Señor es estar endebido de ti, proclamar tu palabra Señor es ya dar testimonio de ti mi Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Queridísimos esposos y esposas, querida familia, es en las pruebas donde el amor se acrisola y el paso de los años agiganta la fidelidad. El amor mutuo entre ustedes los esposos es imagen del amor con que Dios nos ama a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Del Evangelio de San Marcos. En cierta ocasión se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió. ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron. Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió. Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, este domingo la palabra de Dios descubre la hermosura del amor humano que se manifiesta en la vida de la familia. La familia es un don de Dios. La familia no es un capricho humano. La familia es un regalo que ha hecho Dios al ser humano situándolo paradisíacamente y llamándolo a vivir en plenitud. Varón y mujer. Lo demás ha sido cuestión de pecado. Hemos alterado la relación varón y mujer. Pensamos que familia es cualquier otra cosa. La cultura de nuestro tiempo, como en otras épocas también, intenta hacer que la familia se destruya. Que no se consolide. Sobre todo que no viva el amor y que no viva en Dios. Sin embargo, la palabra del Señor, a los humildes y sencillos, a los que son capaces de abrir el corazón, vuelve hoy a recordarles que la familia es don de Dios y que lo que Dios ha unido no lo separe jamás el hombre. Ocasión propicia para mostrar y anunciar entonces a los que no son casados la grandeza del sacramento del matrimonio como bendición de Dios al amor humano. Están llamados, hermanas y hermanos, a organizar sus vidas y a santificar el amor que se tienen mutuamente. Rogar a Dios hoy aquí de modo especial que bendiga a cada una de nuestras familias y que las constituya familias misioneras. Porque todo este mes de octubre es una insistente plegaria al Señor para que cada bautizado y de modo especial la familia desempeñe una labor misionera con los esposos, con los hijos y con las demás familias al lado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, que bendiga a cada una de nuestras familias, las proteja, las acompañe y las libre de todo mal. Amén. Amado Padre, tú has creado al hombre y a la mujer para que viviesen unidos en el amor como tú y tu hijo y el Espíritu Santo. Bendice y protege a nuestras familias y aleja de ellas el egoísmo y la división. Amén. Feliz domingo, queridas familias.